5 y 13 de la mañana vamos a Cuba, a la ciudad de Palma Soriano, donde activistas de la Unión Patriótica fueron golpeados y reprimidos por la policía del régimen. Los opositores apoyaban a disidentes con vengas de hambre. Protestaban también contra regulaciones que impiden la libertad de reunión pacífica. Decenas de manifestantes gritaban consignas contra el comunismo y contra Fidel y Raúl Castro y se quejaban también de la falta de comida y medicinas.